En el municipio Cienfueguero de Rodas, el deterioro del fondo habitacional fue el mayor beneficiado con la reanimación de la industria de materiales de la construcción en la localidad. Pese a las complejidades que imponen la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, el municipio trabaja en el proyecto Imagen, que abarca la pintura de las calles Maceo, Independencia, entre otras. En lo que va de año, según declaraciones de Rodicés Archao Sánchez, especialista del Departamento Técnico Productivo en la Unidad Empresarial de Base Mantenimiento Constructivo de la localidad, están enfrascados en la terminación de viviendas y en obras de fortalecimiento social. Nosotros nos encontramos enfrascados tanto en la terminación de viviendas del plan de 2021, que para nosotros son 13 viviendas, de las cuales tenemos 10 viviendas terminadas hasta el momento y tenemos en plan Carlos Sosa, que es Cartagena, Joel Álvarez Portela con Goja y vamos a suplementar, es decir, vamos a tratar de terminar en vez de 13, 14 con dos viviendas en Turquín. La zona de Turquín, que antiguamente era el museo. En el municipio nos encontramos enfrascados en el partido, aquí en la sección municipal del partido y nos encontramos en obras de fortalecimiento, lo que se atiende por vivienda con respecto al plan de fortalecimiento de las calles. Nosotros nos encontramos en abanilería y pintura. Ya tenemos dos calles completamente terminadas, de cuatro que tenemos en plan. El problema de las viviendas en Cuba es antiguo y sensible, por ello los esfuerzos se vuelcan hacia encontrar la solución. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.